¡Hola gente! En el capítulo 68 de Kengan Omega, vemos que a Rejito le está yendo muy mal contra The Falcon. The Falcon es simplemente demasiado rápido y demasiado impredecible, y Rejito no está pudiendo contrarrestar nada de lo que hace The Falcon. De hecho hay una cosa que Rejito menciona, si bien The Falcon es mucho más débil que su maestro, aún así él no puede vencerlo. Pero al final del capítulo pasa algo que realmente es genial. Rejito deja de buscar luchar como su maestro, y entonces es cuando logra hacer el primer daño a The Falcon. Ahí va a utilizar su Razor's Edge. Eso realmente me gustó, porque Rejito es la forma natural que tiene de pelear. Y obviamente luchando con el estilo que está haciendo desde que era prácticamente un niño, no olvidemos que él aprendió cómo doblar monedas y partir cosas con sus manos desde que era muy pequeño. Tiene sentido que ese estilo que es básicamente instintivo para él, va a ser lo que mejor le sirva que simplemente intentar imitar a la lanza del diablo. Eso hay una cosa que también hay que tomar en cuenta. Él apenas estuvo un año entrenando con la lanza del diablo. Él aprendió lo básico, lo menciona en el mismo manga. Pero un año no es suficiente para cambiar todos tus instintos. Y voy a hacer una predicción. Aún si Rejito aprende todas las técnicas de lanza del diablo, supongamos que el tipo después hace un salto 5 años o 10 años en el futuro, asumo que Rejito no va a luchar como la lanza del diablo. Asumo que va a ser una versión distinta de la lanza del diablo, en el cual básicamente su Razor's Edge va a ser más poderoso de lo que ella es ahora. Que tanto honestamente no lo sé, porque aún antes de empezar la serie, Rejito podía partir una armadura de un samurái de un solo golpe. Eso es una cosa que me llama la atención. Mucha gente cree que los personajes de Kengan son débiles o que están cerca del límite humano, cuando literalmente Rejito es uno de los primeros luchadores que vemos. Y antes de pelear con Oma, ya vimos que el tipo puede partir la armadura de un samurái de un solo golpe. Así que sí, yo predigo que Rejito probablemente va a ser su propia versión de la lanza del diablo, y que va a seguir mejorando. Probablemente ahora veamos de hecho la mejora que va a tener. Probablemente ahora algún personaje que va a decir que Rejito superó sus límites, porque si bien está peleando como él peleaba, no es el mismo Rejito de antes, algo por el estilo. Pero realmente me gustó mucho el mensaje de no intentes copiar a otra persona. Sé lo que tenés que hacer. Básicamente como decía Bruce Lee, tomar lo que te sirve y desechar lo que no. Realmente me gustó mucho ese mensaje y, a ver, el capítulo en sí fue genial. Quiero ver qué hace Rejito. Quiero ver qué hace Rejito en el 69. Estoy seguro que en ese capítulo Rejito va a ser simplemente genial. En fin, gente, este video fue corto. Nada más quería mencionar esto. Adoro Rejito y me encanta lo que están haciendo en la serie. Y creo que voy a hacer un video con respecto a esto, de no imitar ciegamente a alguien solo porque es mejor que vos. Ya que, si bien uno tiene que aprender de los que son mejores, pero no siempre todo lo que hacen te va a servir necesariamente. En fin, muchas gracias por ver esto y chau. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y, dependiendo de la donación que hagas, vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias, especialmente a mis patrocinadores. No podría hacer esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. Chau.